Os recuerdo la idea de donde lo dejamos el lunes. Tenemos este editor gráfico, le hemos ido mejorando y ahora tenemos cuatro cosas. Si hacemos control click, creamos vectores 2D. Si hacemos drag, creamos vectores con origen. Si hacemos drag y al final pulsamos, antes de soltar, pulsamos una C, hacemos círculos, el punto donde inicio y el punto donde acabo marcan el centro y el radio del círculo. Y si hago lo mismo que al final pulsando una R, pues tengo rectángulos. Me he equivocado ahí, perdonadme. Entonces, ya tengo cuatro elementos. Voy a recordar cómo estamos construyendo esta jerarquía. Porque aquí lo interesante es que si construimos bien la jerarquía que hemos ido haciendo y cambiando sobre la marcha, al final vamos a tener un sistema que es bastante fácil de ampliar y bastante asequible a las modificaciones. Que es para lo que va todo este tema de la herencia y de los interfaces. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una clase gráfica. De esa clase heredan la clase círculo. La clase rectángulo, que son las dos últimas que hemos añadido. Pues se suele poner con estas flechitas que estamos poniendo. Esto es diagramación, ¿vale? Veréis más adelante en la carrera que hay varias técnicas para hacer diagramas de clases. Y la herencia se suele indicar siempre con esta flecha, a veces por un triángulo, a veces por una flecha, que marca de las clases hijas a las clases padres. Y además teníamos la primera que hicimos, que es la vector 12. Entonces, ¿qué estamos tratando? Estamos generalizando. ¿Por qué? Porque estamos tratando estas cuatro cosas distintas. Bueno, nos falta la de vector con origen, que hereda su vez de 8, 2, 2, 2. Esta es mi jerarquía de herencia. Entonces, ¿qué ventaja tengo por el hecho de ver esto esta jerarquía? Que hago generalización con todo lo que es un gráfico y lo trato como un gráfico. ¿Dónde estoy tratando todo como un gráfico? Pues en muchos sitios. Estoy diciendo que cuando, por ejemplo, se dibuja al final, dibujo gráficos. Eso es. ¿Veis? No estoy diferenciando si dibujo círculos, dibujo rectángulos, dibujo vectores, dibujo gráficos. Esto es polimorfismo. ¿Vale? Tengo un array list de objetos de este tipo, que obviamente ninguno se va a instanciar, porque no puedo instanciar esta clase porque es abstracta, pero en ese array list tengo objetos de cualquiera de estos cuatro tipos. Entonces, me da igual de cuál sea, recorro el array list y dibujo como lo que toca, como lo que sea. El círculo como el círculo, el rectángulo como el rectángulo, el vector como el vector. ¿Vale? Entonces, los interfaces lo que me van a permitir es todavía darle más sentido a esta generalización. ¿Dónde lo dejamos el lunes? Pues queríamos hacer una funcionalidad que es la de mover. El problema que tenemos en mover es que ahora mismo, como se está moviendo, no es muy consistente. Porque si yo hago selección aquí y cambio con un clic, veis que lo que pasa es que está cambiando el vector, no se está moviendo, está cambiando. Sin embargo, si yo hago aquí y puso con un clic, pues también está cambiando, pero no se está moviendo, porque el origen no se mueve, ¿no? En cambio, si lo hago en un rectángulo, lo que pasa es que se mueve, y si lo hago en un círculo, lo que pasa es que se mueve. Entonces, lo que os propuse el lunes, y aquí está un poco a medias, quiero que lo acabemos ahora, es vamos a definir un interfaz, y vamos a hacer que algunas clases implementen este interfaz. Porque hacemos interfaces además de clases abstractas, porque la jerarquía muchas veces no me vale para todo lo que quiero implementar como comportamientos. Es decir, si todos los gráficos fueran movibles, si todos se movieran de la misma forma, me valdría. No necesito hacer más cosas adicionales, ¿vale? Pero como algunos gráficos se pueden mover, y voy a pensar en que quiero mover el círculo y el rectángulo, pero no quiero mover el vector 2D normal, pero sí quiero mover el vector con origen, pensar que la lógica sí tiene sentido, ¿no? O sea, si yo quiero mover este vector, sí que debería poder moverlo. ¿Cómo? Si lo muevo aquí, pues que se mueva todo el vector, ¿no? Sin embargo, si pongo a este vector, no lo puedo mover, porque los vectores 2D siempre empiezan en el origen, siempre empiezan en el 0,0, con lo cual, digamos que estos vectores, estos, no se pueden mover. Pero estos sí. Y el rectángulo también, y el círculo también. Entonces la herencia no me vale, porque no puedo hacer de ninguna manera que unas cosas se puedan y otras cosas no. Lo decíamos al principio, siempre que heredas, heredas todo lo que tu padre sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este interfaz solo lo implemente en algunas clases. Esto se suele indicar en las diagramaciones con la misma flecha, pero con una línea discontinua, ¿vale? O sea, el círculo implementaría el interfaz movible, el rectángulo implementa el interfaz movible, el vector con origen implementa el interfaz movible. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Creo que lo dejé codificado el otro día, pero todavía falta por implementar el interfaz. Ahora, vamos a poder hacer esta generalización. En el click, voy a codificar el último día, es el último que hice en la clase online, ¿vale? Un shift click. ¿Qué voy a hacer con el shift click? Que se muevan los objetos que se pueden mover. ¿Qué objetos son los que se pueden mover? Los que implementan este interfaz. ¿Qué tiene este interfaz? Un método de movimiento. Entonces, en cuanto hago la interfaz, puedo hacer el mismo polimorfismo que hago con las clases abstractas, que hago con las clases padre. Si el objeto concreto es movible, o sea, si este gráfico, que es cualquiera de estos cuatro, es una instancia de esto, entonces, ¿quiénes van a ser true en ese instance of movible? Entre los círculos, los rectángulos y los vectores con origen. Entonces, se va a mover. ¿Por qué se va a mover? Porque llamamos al método mover. Pensad que aquí tiene lógica, ¿no? Solo puedo llamar al método mover si implementa la interfaz movible. Por eso os decía que la interfaz es un comportamiento. Así como la herencia es un rectángulo, es un gráfico, un rectángulo se comporta como un movible. Un círculo se comporta como un movible, un vector con origen se comporta como un movible, un vector 2D, no. Entonces, no entrará en ese if el vector 2D. ¿Qué me falta entonces por hacer aquí? Ya lo tengo planteado. Me falta implementar el interfaz en las clases que corresponde. Entonces, vamos a ir haciendo juntos, ¿vale? O sea, os dejo un poquito para que hagáis vosotros y luego me decís cómo hay que hacerlo. Propuesta entonces. Hoy os voy a proponer distintas cositas y vamos a ir codificando. Modificar la clase círculo para que implemente la interfaz movible. O sea, que la clase círculo, primero empezamos por círculo, luego si queréis vamos a hacer el resto, pero primero hacer el círculo y comprobar que funciona. Entonces, cosas a hacer, que el círculo implemente la interfaz movible. ¿Qué hay que hacer en lugar de extends? Implements. Además de extends, ¿vale? Porque el círculo sigue siendo hija de la clase gráfica. Pero además, implement es movible. Venga. ¿Ya escribo? ¿Y dónde? Decidme. Solo hago lo que me digáis. ¿Qué añado? En el mismo sitio en el que digo la herencia, informo también de la implementación de interfaces, ¿vale? Entonces no es extends, sino implements. ¿Qué interfaz quiero implementar? ¿Movible? Luego los métodos. ¿Por qué me da ese error? ¿Hipótesis? Los métodos. Implementas el interfaz, el interfaz tiene un método. Ese método no está aquí. Por eso me da este error. ¿Vale? Si miráis el error, lo que os dice es... No está implementado. El tipo círculo debe implementar el método abstracto heredado movible.mover. O sea, el método mover de la interfaz movible. Llegaos en una cosa. Bueno, cuando hagáis el tema de que Eclipse te ayuda, tener cuidado con el control 1, con esta opción que es de Eclipse me ayude, ¿no? Aquí si vais a botón derecho, hay una opción de quick fix. Siempre os digo que lo uséis con mucha prudencia, ¿vale? Porque no todas las opciones que Eclipse te sugiere son las que tienes que hacer. Y hay veces que Eclipse no sabe cuál es el error. Estos son recetas, ¿vale? Entonces Eclipse no siempre sabe lo que estás haciendo mal. Simplemente te da una receta que a veces es esa y a veces no. Entonces, por ejemplo, una receta para solucionar esto sería hacer la clase abstracta. ¿Entendéis esto de qué es hacer la clase abstracta? Claro, si yo tengo un método mover que no lo implemento aquí, heredo el método, pero no le doy código. ¿Eso qué significa? Que mi clase es abstracta. O sea, una clase es abstracta siempre que tenga algún método abstracto. Por eso os acordáis que el gráfico era abstracta, porque el gráfico tenía el método dibujar y el método distancia, porque no tenía el código. Pues lo mismo lo podría hacer en círculo. Pero no es lo que quiero hacer aquí, ¿no? Acordaos que una clase abstracta no se puede instanciar. Quiero instanciar círculos. Luego eso soluciona mi error de compilación, pero no me soluciona el problema, porque yo sí que quiero instanciar círculos. Pues no es este el caso. Lo que me falta es el método. Bueno, lo que decíais antes. Entonces, ¿cómo se añade un método a una clase que lo tiene que implementar? Pues igual que si lo heredas una clase padre, ¿vale? Te vas y copias asignaturas. Eso se puede hacer de varias maneras. Te vas al interfaz, control-click, y te copias esto con control-c. Eso es una manera. Otra manera es, directamente le dices al... perdón, al círculo. Le dices a... a este... a Eclipse, ¿eh? Source. Veis que ahí... creo que este no os lo he dicho nunca. Es una opción que... os recomiendo que conozcáis, porque a partir de ahora nos va a ser muy útil, porque vamos a hacer mucha herencia, mucha implementación de interfaces. Overwrite implement methods. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Eclipse te va a mirar la clase en la que estás, y te va a mirar todas sus clases padre, y todos los interfaces implementados. Y te va a decir si hay algún método por ahí que te quede de heredar o de codificar, ¿no? Entonces, fijaos que me sale movible con el mover, gráfico con sus métodos de tx o de t, etc., e incluso object. ¿Qué me está diciendo Eclipse? Oye, todos estos métodos los estás heredando. Implementa el que tú quieras. Ahora, obviamente, el que quiero implementar es el importante, que es el mover, ¿no? Pero aquí también podríais hacer, pues, mira, quiero redefinir tu string, o redefinir equals, o redefinir no sé qué. Bueno, pues aquí tenéis todos los métodos, por redefinir, que son todos los métodos que están hacia arriba de ti en la jerarquía. Tanto de clases de las queridas como de interfaces que implementas. Bueno, voy a hacerlo así. Le doy al checkbox en mover y me pone ahí el método mover. Me lo ha puesto al principio. Voy a llevarlo al final. Control-X. Control-V. Obviamente se puede hacer a mano. Luego lo hacemos a mano para que veáis distintas maneras de hacerlo. Entonces, me ha puesto un to-do. Obviamente siempre que Eclipse se aplica una receta, pues me dice, aquí tienes que escribir un código, pero eso ya es pues aquí ya, ¿no? Por eso me pone un to-do, lo he borrado. Ahora escribo el código. Entonces, ¿qué tiene que hacer el método mover? En la clase círculo. Si quiero mover un círculo, ¿qué hago en la clase círculo? Cambio otro de origen. La coordenada esencial de un círculo es el origen, el centro, X, Y, cambio X, Y, a estas X, Y, ¿no? Entonces esto va a ser súper fácil. ¿Cómo cambio las X, Y a las nuevas que me pasan? ¿Se pongo, chicos? ¿Cómo asigno estas X, Y a las X, Y del círculo? X junto a X igual a X. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Vale, muy bien. También puedo hacer set X. O set Y, ¿vale? Recordaos que los seters son que por supuesto se pueden utilizar desde las mismas clases. ¿Por qué aquí podemos hacer las dos cosas? Porque X y Y son protected. ¿Os acordáis que los pusimos protected? Entonces, ya, al ser protected nosotros los podemos modificar desde las clases hijas. Si los hubiéramos esos privados la única manera posible en la que podríamos modificar el atributo sería haciendo set X o set Y. Como son protected también podemos hacer la modificación de atributo de forma indirecta o sea, de forma directa haciendo ese dis X o esa asignación que he puesto antes. Son equivalentes, ¿eh? Ya os digo que esto es importante lo comentamos cuando ya hablemos de los sets. Si el set hace un trabajo de control, de validación, de control de error entonces sería conveniente hacer siempre el set. Imaginaos que no permitimos que los círculos ni ninguna otra figura salgan fuera de la ventana gráfica. Imaginaos que obligamos a que al hacer cualquier cosa con la figura todas estén dentro del espacio visual. Bueno, pues podríamos hacer que set X y set Y nunca se pasen del 0 al 400 del 0 al 600 o lo que sea que tenga en la ventana. Entonces, tendríamos que hacer que todas las funciones que cambian X e Y pasen por el set X y el set Y para que ese set X y el set Y controle ese posible error. De momento no lo estamos haciendo así que me da un poco igual hacer set X que hacer X igual a X. Bueno, ¿hasta aquí entendido? ¿Qué pensáis entonces? ¿Que el círculo ya se va a mover? Pues probemos. Hago un par de cosas. Hago un círculo, por ejemplo, he vuelto a ejecutar con la C, un rectángulo con la R. Voy a hacer ahora shift click, ¿vale? Shift click y efectivamente el círculo se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque un círculo es movible. Y cuando estoy haciendo shift click el círculo que es movible está respondiendo a este if y está ejecutándose su método mover. ¿Lo veis? ¿Por qué he hecho este caso? Porque un gráfico no tiene el método mover. Pero sí lo tiene cualquier movible. Y aquí respondo una cosa que comentamos también el lunes. Si solo el círculo fuera movible, ¿maría falta todo este mogollón? Pues no, porque nosotros directamente ahí pones if graphcell instance of círculo, círculo C igual a círculo graphcell C.mover. ¿Lo veis? Si solo tienes una clase que hace algo, pues esa clase es la que usas. ¿Por qué me interesa una interfaz? Porque no solo el círculo se puede mover. Por eso os decía que los interfaces empiezan a ser útiles cuando tienes bastantes clases. Si solo tienes una nunca vas a necesitar una interfaz. Si tienes varias, sí, porque algunas lo cumplen y otras no lo cumplen. ¿Vale? Entonces el rectángulo si lo intento mover ahora ¿qué me va a pasar? Que todavía no se va a mover. Sin clic y el rectángulo no se mueve. Porque todavía no implementa el interfaz movible. ¿Vale? Entonces hacer lo mismo con el rectángulo. Venga, rectángulo. Implement movible. Como os decía, se puede hacer de varias maneras. Me va a dar el error igual que antes, ¿no? Me va a dar el error de compilación. Lo puedo hacer de memoria. Pues en memoria también está bien. Override en la arroba public voy mover lo que hace de memoria tiene el peligro de que te equivoques en cualquier cosa. Pero si has puesto override imagínate que me equivoco aquí el compilador te va a avisar. Porque te dice este método no está redefiniendo a ninguno. ojo, algo te has equivocado o has puesto en mover con mayúscula. O sea, cualquier cosa que hagas aquí distinta pero el compilador solo te puede avisar si pones override. O sea, si no pones override pones mover en lugar de mover y te deja. Porque siempre puedes añadir métodos a una clase. ¿Lo veis, no? Este override no es obligatorio pero sí es bastante recomendable. Es una manera que el compilador te ayude a la hora de estar haciendo estas cosas y te diga que te has equivocado majo que no hay ningún método MOVE en la clase padre o en los interfaces que estás implementando. Por cierto, lo que sí se puede cambiar son los nombres de los parámetros. O sea, que aquí pongas X o pongas XX da igual. El concepto de la cabecera lo que no se puede cambiar de la cabecera es el nombre del método los parámetros con sus tipos o sea, los tipos de los parámetros y el orden en el que están. In double in es un in double in no es un in double no es un double in in. ¿Y el valor que devuelven, no? El valor que devuelven también en este caso es un void el void tampoco se puede cambiar y en principio el ámbito tampoco. En la donde el método se puede ejecutar en el ámbito de ejecución tampoco. Entonces pensaréis public era public acordaos que en los interfaces todos los métodos son public aunque no lo pongas. Entonces ahí también lo tienes que poner public de hecho fijaos que si no lo pongo si pongo private también me va a dar error. ¿Vale? Una pequeña excepción con este tema del ámbito y es que en la herencia o en la implementación de interfaces sí puedes cambiar el ámbito pero a mayor no a menor. Es decir si un método es privado en la clase padre sí lo puedes hacer público en la clase hijo o si un método bueno en un interfaz no puede ocurrir porque los métodos son todos públicos. Entonces los que implementas en un espacio siempre son públicos 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 pero si heredas un método de una clase padre con menor ámbito con menor rango de alcance sí lo puedes ampliar en las clases hijas. No es habitual pero que sepáis que esto del alcance sí tiene pequeñas modificaciones lo normal es dejarlo igual que como estaba en la clase padre o en el interfaz. Public si era public private si era private ¿Y de static a no static o así? No. No porque de static no se hereda como el estático no se hereda ahí no hay cambio posible estático parece que se hereda pero no se hereda porque si tú tienes un método estático aquí aquí puedes nombrar ese método y llamarle pero realmente estás llamando a este o sea si defines otro método igual aquí es otro método estático de aquí o sea este es gráfico punto lo que sea y este es círculo punto lo que sea pero los métodos estáticos no se heredan y acordaos que los constructores tampoco o sea todo el resto de métodos que sí se heredan se tiene que respetar la cabecera estrictamente y lo único que se puede cambiar son los nombres de los parámetros si en vez de xx le quieres llamar x3 pues ya da tu rollo obviamente no suele tener sentido o sea lo normal es mantener el nombrado que ya tuviera las clases padre pero bueno si te interesa cambiarlo lo cambias de hecho incluso la documentación así como os he dicho que siempre hagáis un java doc el java doc cuando haces herencia o implementación de interfaces es menos relevante porque lo normal es que mantengas la misma documentación del interfaz que implementas es decir si yo estoy implementando un movible y movible tiene esta documentación para mover el documentador de java va a tomarlo como referencia y te lo va a documentar así de hecho cuando vas a la documentación te dice moverse implementa un interfaz vas al interfaz y te lo pone entonces si quieres puedes añadir un java doc aquí pero es menos importante en los métodos heredados o en los métodos implementados de interfaces que en los métodos nuevos porque normalmente cuando heredas o implementas un método la semántica sigue siendo la misma aunque se implementa de manera distinta si yo decido si yo decido por ejemplo que movible en vez de dava y para recibir o sea que mover recibe ins quiero cambiarlo en todo en todas las clases que recibes el interfaz vale si tú decides que movible tiene que recibir ins ahí tienes que plantearte quiero hacer el cambio en todo mi sistema cambias el interfaz y cambias todas las clases que lo implemento eso sería un cambio de diseño otra cosa es que digas oye en la clase círculo me apetece que además de mover con dávolos haya un mover con ins vale pues lo añades en la clase círculo o sea puedes añadir métodos siempre que quieras y el método de ins sería otro método nuevo no sería un método heredado ni implementado otra cosa es que digas ahí va pues a lo mejor me interesa para todas que tenga ins o que tenga doubles o sea una sobrecarga vale pues lo sobrecargas en el interfaz pones dos métodos mover double double int int y en todas las clases que implementen pones double double int int o sea haces dos métodos en cada clase vale fijaos que os decíamos el otro decíamos el otro día que la diferencia importante entre las clases abstractas y los interfaces es que aquí hay código y datos aquí no hay ni datos ni código y lo vamos a ver aquí si implemento en rectángulo fijaos que lo que me va a salir es lo mismo que he hecho en círculo set x x set i y el dis como sabéis es opcional salvo que hay ambigüedad vale o sea que puedo poner dis.set x o puedo poner set x tal cual veis que es el mismo código aquí no puedo reutilizar código ¿por qué? porque no estoy heredando código sería chulo que movible pudiera decir oye el código de mover es set x y set i claro pero de que hago set x y set i movible está como en el aire ¿veis esta idea? o sea movible no depende de ninguna clase los interfaces no tienen dependencias con el resto del sistema así como todas las clases heredan de object los interfaces no heredan de nadie pueden heredar si quieres querer pero en principio están sueltos en el mundo o sea hay como un montón de interfaces sueltos en el universo entonces no hay sitio al cual hacer set x entonces no podría implementar el método mover en la en el interfaz por eso aquí sí que estoy obligado a duplicar el código en cada clase que implemente el interfaz es un peaje que hay que pagar por el hecho de tener interfaces en lugar de herencia por eso os decía cuando tenéis a veces la duda de tengo tres posibles herencias de cual heredo pues hereda de la que más ganes hereda de la que más datos compartas y en la que más código compartas porque es donde vas a ahorrar digamos el resto de cosas tendrás que hacerlas con implementación de interfaces y en la implementación de interfaces no tienes ni datos ni código que hereda solo comportamiento vale entonces con este añadido que acabo de hacer ya me debería funcionar con los rectángulos vamos a ver hago un círculo hago un rectángulo hago un vector también shift click vale me funciona con el rectángulo me funciona con el círculo y todavía no me funciona con el vector vale estamos implementando poco a poco y os recomiendo que siempre lo hagáis paso a paso esto lo he implementado y este también van funcionando fijaos que no tengo que cambiar nada del código del programa principal porque el código del programa principal solo ve movibles y ahora tanto este como este son movibles esta es la grandeza de un diseño orientado a objetos vale que cuando diseño bien después de un rato que he estado pensando esto y hago este diseño puedo añadir piezas quitar piezas cambiar piezas de una forma bastante barata o sea con cambios muy poco código y a veces de ningún código como es este caso vale me falta el vector con origen ponemos con el vector con origen lo mismo ¿no? en implements digamos que lo estoy haciendo en este y no en su padre porque vector 2d no quiero que implemente movible quiero que lo implemente el vector con origen porque el vector que nace del origen siempre nace del origen luego no se puede mover el vector que tiene un origen distinto que es este si se puede mover vale aquí puedo hacerlo de la tercera manera que es copiar y quedarlo pues cojo esto control c cojo esto me lo llevo al final control v y ya me compila y ya me compila el vector con origen y vamos a ver lo que pasa ya las tres clases que quería que lo hicieran lo están haciendo entonces si hago un círculo si hago un vector con origen si hago un círculo si hago un rectángulo voy a hacer otro vector con origen para que no se me fie por aquí vale ya tengo un poco de todo me mueve el rectángulo con círculo todo el rato me mueve el círculo y atención me está moviendo el vector con origen me lo está cambiando pero no es esto lo que queríamos lo que queríamos precisamente es diferenciar que una cosa es cambiar y otra cosa es mover ¿qué está pasando aquí chicos? que el comportamiento de un vector con origen no es el mismo que el de un círculo o un rectángulo porque en el círculo o rectángulo ¿qué es xy? el centro mover un círculo o un rectángulo es mover el centro pero ¿qué es xy en un vector con origen? lo heredamos de aquí y aquí era el final del vector de hecho es lo que está cambiando está cambiando el final ¿lo veis? ¿no? bueno lo puedo cambiar ¿no? o sea esta es la magia del polimorfismo el mismo método puede tener implementaciones distintas en cada clase y la manera en la que tengo que implementar el movimiento en un vector con origen no es la misma que la que tengo que hacer en un círculo o en un rectángulo o sea no hay ningún problema con esto o sea de hecho lo ideal es que no sea todo el rato copiar y pegar porque precisamente para eso estamos haciendo todo este tema del polimorfismo para que cada clase pueda hacer su propia personalización de cómo esa clase mueve cómo esa clase dibuja a cómo esa clase calcula la vista vale ¿cómo cambiaría ese proceso esto? ¿qué hago en el vector con origen? esto no me vale ¿qué quiero mover? el origen ¿no? o sea mirar la clase y decirme qué atributo tengo que cambiar esto cuando lo acabas de hacer lo tienes fresco porque lo tienes en la cabeza si no lo acabas de hacer pues vas y lo buscas ¿qué es x e y? x e y se heredan del vector 2D es recomendable no lo estamos haciendo mucho pero es recomendable de gráfico vector 2D de gráfico x e y se heredan del gráfico ¿no? heredan al vector 2D y luego se heredan al vector con origen y x origen y origen cuando los nombres no sean suficientemente significativos no os cortéis sin poner comentarios ¿eh? esto es origen x el vector son protected luego no hace falta hacer java docs pero si fueran públicos a veces se hacen los atributos públicos también podríais poner comentarios de java docs se puede documentar con java docs atributos públicos y entonces sale la barra asterisco asterisco igual que en los métodos cuando son privados o protegidos normalmente los comentarios se suelen hacer pues privados ¿no? o sea aquí ya no hace falta que hagas java docs porque no hace falta publicar la documentación porque es un atributo interno de la clase total que eso es lo que hay que cambiar ¿no? porque lo que muevo cuando muevo el vector es el origen fijaos aquí no necesito el disk porque aquí no hay ambigüedad no se llama igual el parámetro que el atributo ¿y esto es lo que quiero? a ver lo estoy haciendo bien lo que pasa es que aquí ya tengo aplicado un poquito geometría ¿no? muy poquito pero un poquito si muevo un vector a una nueva coordenada no solo tengo que mover el origen ¿no? ¿veis? esto no es lo que quiero ¿no? no lo que quiero es que voy a imaginar me pago un clic aquí aquí muevo el origen pero ¿qué más tengo que hacer? también tengo que mover el final entonces tengo que hacer un alarde de conocimientos matemáticos para calcular ¿qué más tengo que hacer para cambiar el final? ¿cómo cambio este final? a x y a y ¿qué cambio le hago? ¿cuánto sumo a x? la diferencia de lo que has movido y el origen eso es esto mismo ¿no? esta misma diferencia la sumo aquí ¿lo veis no? si estoy poniendo el cursor no me imagino que voy a hacer el clic ¿eh? esta misma distancia de x y de y es la que tengo que sumar aquí de x y de y obviamente no las tengo ¿no? o sea no penséis que en programación muchas veces las cosas las tienes y muchas veces no las tienes y las tienes que calcular entonces ahora tengo que currármelo con un alarde matemático para perdón para calcular esta distancia ¿no? distancia en x distancia en y vale ¿cómo calculo esta distancia? venga el x de ahora menos el antiguo ¿no? vale o sea table distancia o diferencia de x igual ¿cuál es el de ahora? el del parámetro x menos get x ¿no? antes de sí get x x get x vale get x que es lo mismo ¿no? eso pero antes de sepear el x sí ya pero sí ¿no? sería eso no sé decídmelo pero voy a volver a poner el antiguo sí ¿qué punto es este? ¿el origen? es x y mirar la definición del vector con origen x y es el final o sea por eso es muy importante cuando tienes una clase en mente tener en mente todos los atributos de esa clase como casa ahora mismo tengo que saber que esto es x y el final del vector y esto es x origen y origen el principio del vector ¿cuál es mi distancia de x? la que le paso como parámetro que es esta del ratón menos x origen ¿cuál es mi distancia de y? la que le paso del parámetro esta del ratón que es y menos y origen bueno no pasa nada te confundes ves que no funciona y vas haciendo pruebas prueba y error hasta que sale pero aquí si os liáis pues hacernos un dibujito ¿vale? os ponéis un dibujito ponéis lo que es x origen y origen lo que es x final y final y con eso te sacas la distancia entonces básicamente lo que estoy calculando si queréis hasta lo podéis hacer con otro vector 2D ¿vale? porque es un vector que marca la distancia en x y en y entre este punto en el que hago el clic del ratón y el punto de origen el x origen y origen no el punto de final ¿vale? x origen double defect difi lo mismo entonces esta diferencia fijaos que la calculo antes de cambiar el x origen y origen claro una vez que lo cambies ya la diferencia sería otra lo que hago es aplicar esa misma diferencia a la x final entonces aquí puedo hacer un set x x más diferencia de x o sin set lo puedo hacer sin set igual y se x mirad aquí con la x o la y porque esto es el atributo no el valor del ratón hay programadores que no repiten nombres en los atributos y en los parámetros precisamente para evitar este error que es muy clásico de estoy usando el parámetro en lugar del atributo cuál es el que quiero usar aquí es como si no repites nombres no tienes nunca el problema pero en este caso como estoy repitiendo nombres tengo que siempre acordarme de estoy hablando del ratón que es este x y o estoy hablando del final del vector que es el dis x y el dis y bueno pues en este caso es el final del vector o sea estoy sumando en realidad estoy sumando lo mismo en los dos sitios chicos estoy sumando este incremento de x este incremento de x y de incremento de y lo estoy sumando en el origen por un lado y en el final por otro o sea lo estoy sumando aquí y lo estoy sumando aquí o sea aquí lo estoy haciendo directo pero realmente esto lo podrías hacer igual podrías hacer x origen igual a x origen más diferencia de x la diferencia de x es justo esta resta vale entonces lo estoy haciendo en otro en dos pasos pero estoy haciendo lo mismo que es sumar este incremento de x tanto al principio como al final y ahora sí si pruebo esta cosa le hago un movimiento de vector voy a poner un vector normal con control para ver como no funciona en uno pero si funciona en otro sit click y esto ya tiene mejor pinta veis que el mismo vector con el mismo módulo y el mismo argumento se me mueve al nuevo punto de origen que estoy haciendo click cada vez sin embargo si lo hago con un vector 2D perdonad si lo hago con un vector 2D sit click sigue sin hacer nada y esto sí definitivamente ya es lo que quiero o sea quiero que solo se muevan rectángulo, círculo y vector con origen y que el comportamiento de mover sea el comportamiento esperable de mover no de cambiar tanto el vector con origen como el círculo como el rectángulo se están moviendo al punto de referencia nuevo que les pase en el caso de mover he implementado una interfaz y ese comportamiento solo lo tienen algunas de las clases dentro de esta herencia chulo, ¿no? todos los interfaces nos van a dar juego bueno, de hecho vamos a ver dos o tres ejemplos más en esta misma clase del juego que nos van a dar los interfaces vamos a mejorar estamos mejorando nuestro ejemplo nuestro ejercicio vamos a hacer que cada vez sea mejor nuestro editor de gráficos voy a afinar el concepto de cambiar igual que he hecho mover estoy haciendo cambiar si selecciono un vector o un círculo o cualquier otra cosa voy a sacar el círculo también vale, si hago un clic aquí y selecciono y ahora hago clic voy a pensar que el clic es cambiar ¿vale? entonces con el clic cambio el vector esto es lo que quiero que pase vale con el clic cambio el vector con origen vale, esto es lo que quiero que pase pero si selecciono un círculo y hago clic esto no es cambiar esto es mover vale, pues no quiero que el círculo se mueva con un clic y tampoco quiero que el rectángulo se mueva con un clic ¿qué me proponéis? o sea, quiero un comportamiento de modificar ¿cómo rehago mi programa? para que este comportamiento de modificar solo lo hagan el vector 2D y el vector con origen pero no lo hagan el círculo y el rectángulo con otra interfaz ¿podría usar otra interfaz? ¿otro interface de estos? ¿no? suena, ¿no? ya os digo que dame un martillo y te parece un clavo ¿no? en cuanto te das unos interfaces todo puede ser un interfaz pero bueno en este caso a lo mejor tiene sentido vamos a ver el sitio en el que se hace esto se hace en el clic normal el clic normal pues aquí tengo un shift aquí tengo un control aquí al final hay un else que es este clic fijaos lo que estoy haciendo es el código de cambio vamos a decir que es lo que pasa en mi programa principal cuando hago un clic en la línea está 95 fijaos lo que estoy haciendo estoy haciendo setxy claro setxy es un método que hasta ahora para mi no tenía este significado pero ahora que lo estoy pensando el significado que tiene setxy es cambia ¿no? cámbiame el vector y ponle un nuevo final cámbiame el vector y ponle un nuevo final claro el concepto de cambia no es el mismo en el círculo y en el rectángulo ¿qué es setxy en el círculo y en el rectángulo? en el setxy en el círculo y en el rectángulo es 9 ¿lo veis? ¿no? porque de hecho simplemente igual si veis el código setxy es x igual a x y o sea dice x igual a x y si igual a y el mismo que mueve entonces tenemos dos métodos que ahora son un poco confusos claro el problema es que ese método setxy lo tengo aquí pero veis un poco por donde los tiros ¿no? puedo hacer una redefinición de este concepto y la puedo hacer con interfaces no es obligatorio ¿eh? porque me podéis proponer una manera de arreglar este problema de hacerlo como estoy contando sin hacer interfaces en este mismo código que estoy señalando y el grasell distinto de null en la línea 94, 95, 96 imaginaos que no puedo hacer más interfaces ¿cómo haríais que solo los vectores 2D y los vectores con origen ejecuten ssetxy? ¿qué añadimos aquí? ¿cómo hago que solo los gráficos de tipo vector con origen o de tipo vector 2D? perdona que estoy yendo no, no, pero ya estoy o sea, el cartón ya lo tengo detectado ya lo estoy haciendo lo que quiero es que solo lo haga si el gráfico seleccionado sea autografe o sea, como lo escribo en código eso es y 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 ¿no? o sea, gráficos seleccionados graphcell graphcell es verdad que o sea, obviamente hay que esto nos pasa mucho cuando estamos en un código como no lo tengamos fresco todo es raro, ¿vale? entonces siempre que empecemos con un ejercicio es como primero entendamos lo que hacía este ejercicio graphcell es una variable que es de tipo gráfico que cada vez que haces una selección con clic se quita de ser null y pasa a ser el objeto que has seleccionado que puede ser cualquiera de estos cuatro porque por eso es de tipo polimórfico, ¿vale? entonces en graphcell tengo una referencia de cualquiera de estos cuatro tipos igual, igual ¿puedo hacer igual, igual entre un objeto y una clase? el concepto tiene sentido, ¿eh? pero no puedo igualar un objeto a una clase lo que sí puede hacer es este operador que hemos aprendido lo habéis comentado algunos instance of vale, o sea cuando queréis hacer esto de que si un objeto es instancia de una clase particular instance of lo vamos a hacer mucho así que tranquilos que dentro de unos pocos días ya será como si hubierais conocido toda vuestra vida el instance of vale, ¿de qué clase? pues digo que no quiero que ninguna de estas dos clases o sea, quiero que solo en estas dos clases se haga un cambio pues hago las dos, ¿no? ¿con una me valdría? me vale solo poner con esta en vez de hacer un and vector instance of vector 2d and instance of vector con origen ¿me vale solo con poner una? or en vez de and or, correcto voy a poner el or primero esto valdría, ¿vale? o sea, si la instancia que tengo que es de uno de estos cuatro tipos es o vector con origen o vector 2d entonces aplica ese cambio y si es cualquier otra cosa obviamente un círculo o un rectángulo entonces no lo hagas ¿vale? entonces esto valdría pero me habéis comentado ¿podríamos hacer solo de una? pregunto ¿eso mismo lo podemos hacer solo preguntando por la clase hija? pensar en todos los casos si eres un vector con origen y te pregunto instance of vector con origen ¿eso es true? sí si eres un vector 2d y te pregunto instance of vector con origen ¿eso es true? no no el instance of va hacia arriba ¿vale? entonces tengo que preguntarlo de la clase padre y efectivamente eso que me decías valdría con esta consulta en este caso sí porque en este caso me estoy preguntando por dos clases que son herederas directas entre sí entonces si yo quiero preguntarme si eres vector con origen o vector 2d me puedo preguntar solo si eres vector 2d porque cualquiera de estos objetos cualquiera de los objetos de estas dos clases son true a la pregunta eres vector con 2d o sea un vector con origen es un vector 2d instance of true un vector 2d obviamente es un vector 2d instance of true entonces cuando toda una subjerarquía responde a una condición solo tienes que preguntar por la clase padre de esta condición ¿se entiende? vale esto solucionaría mi problema de hecho vamos a probarlo traigo mi ventanita hago un círculo y hago un vector por ejemplo y otro vector por aquí si hago clic aquí y clic sí que se cambia si hago clic en el vector normal también se cambia si hago clic en el círculo el clic no hace nada el vector lo cambia y el círculo no hace nada esto es lo que queríamos o sea el comportamiento de cambiar ya está resuelto entonces me proponíais podemos hacer un interfaz ¿veis lo mismo que os decía antes? si solo es una clase bueno en este caso son dos pero son herencia no hace falta el interfaz el interfaz hace falta cuando pueden ser varias eso sí te puedes adelantar y puedes decir oye Andoni ¿en algún momento no querremos meter aquí una otra clase que también pueda ser cambiada? pues a lo mejor sí ¿cómo te preparas para ese caso? creando un interfaz o sea me preparo para ese caso diciendo oye pues un interfaz que es las clases que puedan cambiarse con un clic o sea lo que sea que cambiarse con un clic signifique para cada clase ¿vale? las cambiables o modificables o redirigibles reorientables ¿de acuerdo? es que el nombre de las clases abstractas y de los interfaces muchas veces no es fácil de buscar porque estamos creando un concepto un concepto que no existe en el mundo real ¿vale? decidimos que algunas figuras se pueden reorientar hacia donde hagas clic vale pues son figuras reorientables ¿no? redirigibles como queráis llamarlo ¿sí? y hacemos que solo las clases que queramos implementen esa interfaz y en este caso fijaos que haría falta solo que vector2d lo implemente porque de nuevo aquí si una clase padre implementa una interfaz todas sus clases hijas lo implementan ¿os acordáis que el otro día me preguntabais uno ¿puedo hacer que una clase hija no haga algo que haga la padre? no o sea si vector2d implementa cambiable vector con origen también lo implementa no hace falta ni que lo pongas entonces ¿esto mismo ¿cómo lo rehago? pues en lugar de tomando un vector2d tomando un cambiable o un reorientable como queráis llamar a esto ¿sí? obviamente lo tengo que crear pues me creo un interfaz paquete new fijaos que además en class tengo interface yo que sé reorientable por ejemplo en lugar de cambiable porque cambiable es como muy genérico ¿no? reorientable parece aquí más claro de orientar hacia el punto en el cago clic ¿no? para aquí normalmente podremos el comportamiento ¿qué comportamiento? ¿qué método o métodos me indican que un objeto es reorientable? la respuesta la tenemos en el mismo código el que hemos partido ¿no? ¿qué comportamiento aquí me está indicando que el objeto es reorientable? este pero fijaos que aquí tengo una cosa un poco rara y es que ese TXI viene del gráfico luego ya está en todos que es un poco raro aquí que hasta podría hacer esto instance of reorientable y sigue funcionando es que en este caso podría hacer que ni siquiera tuviera métodos ¿por qué? porque el comportamiento que habla de reorientar ya está incluido en todos con lo cual aunque no lo indique explícitamente todos van a tener un TXI mi jerarquía digo entonces no es muy habitual ¿vale? pero lo hago para que sepáis que no es obligatorio que los interfaces tengan métodos ¿por qué? porque como describen un comportamiento de alguna forma a ti te están haciendo una marca que la marca es este objeto implementa esta interfaz métodos el TXI que ya lo tienen igual que estos también lo tienen pero el comportamiento de ser reorientable estos no lo tienen o sea el TXI va a tener un significado quizás distinto en estos que en estos que en el rectángulo y en el círculo que en el vector 2D o el vector con origen ¿lo veis? no es habitual lo normal es que los interfaces tengan métodos pero no tienen por qué veremos he hecho algún ejemplo en el propio Java uno de los primeros que veremos sería el Isable que es el interfaz que permite que un objeto se pueda guardar a disco que se pueda guardar a fichero no tiene métodos entonces tú para que un objeto de una clase se pueda guardar a disco simplemente tienes que decirle a esa clase implement sería el Isable y no hacen falta métodos porque digamos que es un comportamiento que todos los objetos tienen entonces no hace falta adicionar nada más pero muy habitualmente salvo pocas excepciones sí que pondremos métodos de hecho aquí en este mismo ejercicio que os estoy proponiendo mi sugerencia sí que sería poner el setXI porque estamos asignando el comportamiento del setXI a aquellos objetos que son reorientables de hecho incluso si queréis aquí podríamos hasta redefinir un poco la jerarquía y decir oye a lo mejor quito el setXI del gráfico no lo pongo en el gráfico y lo pongo solo en el vector porque quiero que el círculo y el rectángulo no tengan este comportamiento de reorientar vale o sea podéis cuando hacéis esto es muy difícil en la teoría todo sale muy bonito vale ves un ejercicio resuelto y un diseño orientado a objetos y es como ah que chulo la herencia bla 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 en la vida real es mucho más difícil porque es como a ver y como hago aquí la herencia y que método os heredo y donde pongo cada método entonces muchas veces también va evolucionando de hecho en vuestro proyecto os va a pasar vale que ahora haréis una herencia inicial para este primer entregable y no os preocupéis si por el camino tenéis que cambiar cosas porque esto que estoy haciendo con este ejercicio os va a pasar también con vuestros proyectos según vas avanzando en el diseño interno de un proyecto hay cosas que ves que es mejor que estén en un sitio que estén en otro vale ¿preguntas? bueno ¿entendido lo orientado entonces? tenemos otro interfaz más que nos regala esta característica de que hay algunos objetos que hacen cosas y otros que no las hacen vale entonces si el día de mañana queréis añadir aquí yo que sé una un triángulo un polígono o cualquier otro gráfico simplemente os tenéis que ir preguntando vale hereda de gráfico vale ¿es movible? sí simplemente movible ¿es orientable? no pues que no lo implemente sí que lo implemente y en función de eso das código unos métodos u otros vale pero tenemos ya como un esqueleto que es el que te permite añadir cualquier cosa dentro del sistema y que funcione sin necesidad de añadir mucho más vale sin añadir ifs como os decía el otro día bueno los ifs son una de las cosas que nos ahorramos unas cuantas si hacemos bien un sistema de defensa ok vamos a ver un último ejemplo de interfaces dentro de este ejercicio para ya dejarlo todo bonito y ya creo que lo vamos a abandonar durante unas cuantas sesiones y nos iremos a otros ejemplos pero para acabar de dejarlo bonito voy a jugar con el color que hasta ahora no hemos hecho nada con el color entonces os propongo lo siguiente ya tengo rectángulos ya tengo círculos ya tengo vectores un tipo y de otro vamos a colorearlos entonces digamos que ya tienen sus colores mi propuesta es bueno vamos a definir una manera de cambiar el color y la buena noticia es que para cambiar el color que el usuario lo cambie y lo seleccione pues obviamente tendríamos que currarnos un montón las cosas pero ya hay un método pensado para eso en la clase ventana gráfica ¿vale? o sea que hay un ventana gráfica un método ahora lo vemos que permite seleccionar un color al usuario con lo cual lo único que tenemos que pensar es como ese color que el usuario va a poder seleccionar se cambia en nuestra jerarquía de clases entonces ¿qué nos planteamos primero? ¿por dónde empezamos si queremos pensar en colorear nuestra jerarquía de clases? ¿todos los gráficos queremos que sean coloreables? ¿tiene sentido que todos sean coloreables? ya tienen color ¿no? de hecho ¿os acordáis que hay un atributo color? ¿dónde está? en gráfico porque todos tienen color o sea estoy usando el color para pintar todo esto pues si todos los gráficos tienen color blanco y en botella ¿necesito crearme una interfaz para poder colorear a los gráficos? no porque todos tienen color ¿lo veis? o sea voy a necesitar interfaces cuando haga diferencias cuando sea común no necesito interfaces entonces no hace falta que haga un coloreable directamente lo hago con todos ¿cómo puedo hacer el coloreado? voy a proponer por hacer algo con teclado que hemos hecho todo con ratón voy a proponer yo que sé control c para colorear de c de color ¿no? control c pues venga al principio tenemos un bucle principal este bucle acordaos que tenemos un while estamos con un while que va creciendo ¿vale? que os recuerdo que es un while que se ejecuta muchas veces por segundo y que lo que va haciendo es detectando si haces un click de ratón si el ratón es el mismo es un click si no es el mismo es un drag y es el que hace todo el mogollón para luego ir haciendo cosas pero como hasta ahora no hemos usado nunca el teclado pues podemos dentro de este mismo while podemos hacer un control de teclado en lugar de hacer o además de hacer un control de ratón eso si queréis lo puedo hacer al principio y la ventana me lo va a facilitar también os he hecho la clase ventana para que podamos hacer ya programas con teclado y con ratón bastante completos todavía sin haber visto ventanas en el swing en Java si ponéis vent y hacéis tecla por aquí veréis dos o tres métodos que nos pueden ser útiles para esto de las teclas hay un is tecla pulsada que me pone una tecla correcta o sea concreta y me dice si está pulsada o no a true ese me va a valer ¿vale? porque si quiero hacer control c ¿qué hago? pues que is tecla pulsada control sea true y que is tecla pulsada c sea true también podéis hacer el código de la tecla pulsada si solo hubiera una pero en este caso voy a pulsar dos me interesa más la primera y luego si hay tecla tecleada podría ver cuál ha sido la última tecla tecleada pero como voy a hacer combinaciones con control con la primera me puede valer entonces si está pulsada la c la c es un código ¿vale? entonces hay una clase que es iEvent que tiene todo el mogollón de códigos creo que esto lo hemos comentado alguna vez y si vais pues encontráis todo el mogollón de códigos fijaos en el en la lista gigante que hay de todas las teclas del teclado en realidad y algunas más que los teclados estándar no tienen ¿vale? el menos numérico el menos de tecla normal los teclas de función los control shift alt y por supuesto todos los números y por supuesto todas las letras ¿vale? la c la d la e en orden alfabeto entonces la c es este vk subrayado c tiene que estar pulsada las dos a la vez en este caso si te hace falta un an ven punto y tecla pulsada que lleven punto y de nuevo vk vk pues es un símbolo que tiene las constantes en esta clase ¿vale? una vez que te lo sabes la primera vez es raro la segunda vez bueno pues nada me lo creo vk pues no sea y hasta aquí pues buscas el control control por aquí o sea si es true en el c y si es true en el control siempre cuando uséis por primera vez estas cosas es mejor que las probando es como a ver estoy de verdad detectando el control c pues bueno hazlo su uso y te dices control c lanzas la ventanita haces control solo no pasa nada haces c solo y no pasa nada haces control c y veis que me empiezo a sacar en consola control c a saco de hecho porque si lo tengo un rato pulsado empiezo a sacar control c porque está haciéndolo muchas veces por segundo si quiseis detectar solo el primer control c habría que jugar aquí a lo mejor con una variable booleana para detectar que ya se ha pulsado y no volverlo a hacer en el siguiente milisegundo ¿vale? pero en este caso como vamos a sacar un panel un diálogo para que el usuario seleccione un color no me importa no me importa que se detecte varias veces porque en la primera que lo detectes voy a sacar el diálogo así que esta multiplicación en este caso no me importa depende de lo que estéis programando en algunos casos podéis tener que controlar solo la primera vez que pulsas una tecla o todas las veces que la estás pulsando a lo largo del programa total que lo que tengo ya me permite seleccionar el control c vale pues ya te he comprado que funciona esto si queréis lo podéis comentar y ahora vamos a a cambiar de color ¿no? entonces os decía que en ventana también hay una rutina de cambiar de color que es ven punto y si ponéis color ahí enseguida te saca cosas y es que no elige color además lo importante que es el javador ¿por qué este elige color sé lo que hace? pues porque me lo está contando la documentación porque si no elige color ¿quién lo elige? el usuario un fichero ¿qué es mens? entonces vas a la documentación y miras muestra un cuadro de diálogo de selección de color y permite que el usuario seleccione un color vale mens es el mensaje del título de ese diálogo vale o sea me va a sacar un cuadro de diálogo con el mensaje que yo le dé y me devuelve el color seleccionado o null si no hay color seleccionado vale pues entonces directamente la llamo mensaje pues yo que sé cambio cambia el color de y le pongo el gráfico seleccionado para que el usuario sepa que está cambiando el color de un vector o está cambiando el color de un círculo o está cambiando el color de un rectángulo o sea lo que voy a hacer es aprovechar que tengo una selección y que con control c cambies de todos los gráficos solo el que está seleccionado obviamente esto lo podéis hacer de muchas maneras podéis cambiar todos o podéis tener una tecla que cambia todos los círculos y otra tecla para cambiar todos los rectángulos esto ya se puede programar de mil maneras como cada uno se imagina este proyecto yo voy a hacer solo y el gráfico seleccionado se cambia esto he dicho que me devuelve un color pues color lo guardo a una variable es muy habitual en Java lo veréis mucho que se utiliza el mismo nombre de la clase con minúscula para definir una variable cuando la queremos usar solo para un rato una variable temporal obviamente podrías poner tempo o podrías poner c pero veréis que es muy típico no sé si es una cosa que se ha ido haciendo cada vez más y mucha gente la hace que es el mismo nombre de la clase que es con mayúscula lo pones con minúscula y tienes la variable color de la clase color que solo voy a utilizar aquí para un rato o sea dos líneas que es coger la del cuadro de diálogo y asignársela al gráfico seleccionado ¿y se podrá asignar al gráfico seleccionado? pues sí porque la clase gráfico tiene el atributo color y por tanto tiene un set color luego directamente y fijaos en lo fácil que ya vamos a poder cambiar un color vamos a ver si funciona control C11 aquí podemos poner lo que queráis porque lo vamos a poder hacer con cualquier elemento de nuestra jerarquía selecciono el círculo control C y me aparece un selector de color le doy el colorín que sea y el círculo pasa a ser de ese color selecciono el vector 2C control C me sale el selector vale, ya vamos a incorporar color antes de seguir que os voy a probar otra cosa con interfaces algo chivio hay algo que puede fallar más fácil ahora mismo que el que está apurtenando todo pero siempre ser muy hackers con vuestros propios códigos tenemos que ser nuestros primeros hackers según lo que haga el usuario el programa va a funcionar siempre o puede fallar muy fácil en cuanto el usuario haga no sé qué cuando lo dé cancelar ¿qué falla fácil aquí? cuando le dé nul color puede ser nul ¿qué más puede ser nul? quiero que todos tengáis en vuestras fantásticas cabecitas una alarma roja a partir de ahora y es null pointer exception ¿vale? o sea, ¿qué objetos de los que estoy usando pueden ser nul? porque va a pasar mucho o sea, es por excelencia el error de Java no de Java en general o sea, solo, ¿eh? sino cualquier lenguaje orientada a objetos casi ¿qué es? si usas un objeto que en lugar de tener una referencia una variable que referencia un objeto que en lugar de tener una referencia ese objeto vale nulo todo lo que haces ya no se puede hacer y entonces te va a cascar por todos los sitios de hecho vamos a probarlo si no selecciono ningún objeto me va a crear un rectángulo por ejemplo ahora no hay nada seleccionado si hago control C me sale el selector pero me salta un bonito null pointer exception ¿dónde? pues ahí ¿a qué estoy haciendo set color? a null y esto es una de las grandes como os digo cosas que hay que intentar bueno, que hay que evitar a toda costa siempre preguntaros la alarma roja esta ¿estoy usando objetos que estoy seguro que no son null? si no estás seguro if al canto aquí sí que hay que añadir muchos ¿vale? o sea, el control de null pointer el control de nulo es desgraciadamente una de las carencias que tienen los lenguajes de hecho se ha escrito mucho y se ha avanzado mucho y lo veréis más adelante en cómo se puede mejorar este problema del nulo pero es un problemón en Java y en muchos otros lenguajes y no hay más remedio de momento que controlarlo con condicionales ¿pueden ser nulos cosas? sí, aquí pueden ser dos vale, pues los controlo las dos si graph set no es nulo y además si color no es nulo entonces el color ¿veis? estoy asegurándome de que tanto el origen de la llamada como el parámetro porque ahí también me podría dar un error en el caso del null del color probablemente un error el set no me lo dé porque el set se puede hacer un set de nulo el problema es ¿qué pasa si quieres dibujar un círculo cuyo color es nulo? depende de cómo esté implementado el método de dibujar a lo mejor el método dibujado sí que falla ¿lo veis? o sea, el nulo no siempre te crea un problema en el punto en el que lo asignas te puede crear un problema en el punto en el que lo utilizas y ese punto puede estar en otro lado entonces, cuidado con los nuls porque insisto que es uno de los temas más habituales que todos metemos la pata hasta los que llevamos 20 años probando en Java metemos la pata con el null a menudo no os preocupéis simplemente es buscar el sitio en el que estaba el error y acordarte de hacer el control que tienes que hacer entonces, ahora mi programa es más seguro o sea, estoy hackeando mi programa para hacerlo más seguro si ahora vuelvo a ejecutarlo y hago nulos por aquí y por allí si hago un vector lo selecciono control C y no selecciono nada salgo pues no pasca y lo mismo si no hago ninguna selección y hago control C pues entonces nada se colorea pero el programa no pasca quizás incluso podríais hacer que la selección de color solo salga si hay un vector seleccionado o sea, podríais hacer este if en dos partes primero ver si hay un vector seleccionado solo si hay un vector seleccionado bueno, un gráfico seleccionado solo si hay un gráfico seleccionado saco el selector de color y solo si el selector de color me ha devuelto un color que no sea nulo entonces cambio el color del gráfico seleccionado o sea, podríais hacer dos ifs en lugar de uno ¿vale? venga, pues vamos a hacer la pilueta de todo esto ¿a qué más os apetece colorear? ¿de lo que tengo en pantalla os apetece colorear algo más? bien, a mí también me apetece colorear el fondo gracias si me lleváis a decir ¿el fondo de qué? por cierto me apetece colorear un fondo a vosotros no sé si os apetece el mismo ¿qué fondo os apetece colorear? por ahí el de la ventana por ahí el de las figuras vale los dos me valen pero el de las figuras es más interesante ¿vale? ¿qué figuras se pueden colorear el fondo? el cuadrado sí porque tiene área el círculo sí porque tiene área el vector no tiene área ¿cómo hacemos eso? algunos lo tienen otros no comportamiento ¿cómo llamamos al comportamiento? de nuevo un nombre súper original coloreable el fondo coloreable el interior ¿lo veis? pero algunos lo tendrán y otros no ¿y qué comportamiento? ¿qué método define el comportamiento? pues me lo invento set color hombre, pues set color es un mal método porque ya lo estoy usando para el borde para el círculo la circunferencia para el límite entonces mejor me cambio el nombre set color fondo set color relleno set relleno ¿lo veis? pues venga vamos allá nuevo interface nuevo interface super creativos rellenable de color como es abstracto pues cada uno el nombre que más le represente el concepto de un objeto que tenga este comportamiento entonces el comportamiento es que eres rellenable de color que se te puede pintar que tienes color de fondo bueno pues una de esas cosas podría llamar ese interfaz métodos pues voy set color relleno ¿y qué recibirá? pues un color ¿no? un color de relleno si queréis ponéis color o ponéis color relleno me da igual color hay que importarlo del paquete que corresponde por lo que sea cuando no está en java.land siempre hay que hacer este import o ponerle el nombre de la clase completo java.wt.color ahí al principio del nombre de la clase ¿qué estoy definiendo? de nuevo lo mismo estoy definiendo un nuevo comportamiento ya me empiezan a no caber en mi gráfico pero lo pongo por donde me quepa ¿vale? lo pongo por aquí abajo un nuevo comportamiento que es color rellenable color rc estoy poniendo doble doble raya en los interfaces ¿vale? para diferenciar visualmente las clases de los interfaces entonces ¿quiénes tienen que implementar esta interfaz? pues los que tienen área el círculo implementa esta interfaz líneas puntadas y el rectángulo implementará esta interfaz líneas puntadas y veis que estamos haciendo el mismo proceso lo que pasa es que lo estamos haciendo con distintos comportamientos o sea añadimos funcionalidad a nuestro sistema y permitimos que esa funcionalidad sea discrecional algunos elementos la tienen otros no la tienen ¿vale? si no añadiéramos interface ¿qué tendría que hacer aquí? si no añadiéramos interface pues tendría que venir aquí a hacer el control c en lugar de control c el control r ¿no? de rellenar voy a copiarlo he copiado este i en vez de control c hago control r por ejemplo de relleno o fill de f como quiera elijo el color aquí el color de relleno puedo poner controlo si es nulo vale ¿y ahí qué hago? si no tuviera interfaces pues un montón de i si eres un círculo te relleno si eres un rectángulo te relleno si eres un no sé qué no te relleno ¿lo veis? o sea, ese control uno a uno que es el que tradicionalmente hacemos cuando aprendemos a programar porque es lo es lo natural o sea, tengo cuatro cosas algunas hago una cosa y algunas hago otra if, 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 if eso es lo que te evita la definición de una jerarquía de herencia y de una jerarquía de comportamientos con interfaces si eres rellenable de color te relleno y si no eres rellenable de color no hago nada ¿lo veis? o sea, estamos simplificando por una parte evitando duplicar código y por otra parte estamos preparando nuestro programa para que sea más fácil de crecer porque cuando el día de mañana lo repito hagamos un triángulo pues solo tendremos que pensar el triángulo hereda de gráfico vale ¿implementa movible? sí o no ¿implementa reorientable? sí o no ¿implementa rellenable de color? sí o no y este programa solo habrá que tocar muy poquito lo que hemos hecho cuando hemos metido el círculo obviamente cuando metes un círculo tendrás que decir ¿con qué meto un círculo? pues con control click no sé qué vale, pues tendrás que programar que hay que añadir una tecla de función o un comportamiento al programa principal para que se cree un círculo y no cualquier otra cosa pues cuando añadas el triángulo lo mismo si haces shift T de no sé qué entonces el control el click crea un triángulo pero es lo único que vas a tener que añadir porque cómo se dibuja cómo se colorea cómo cambia no sé cuál todo eso va a estar definido en la propia jerarquía venga, vamos a acabar entonces este último ejercicio y con esto acabamos por ahí vamos a acabar de implementar el coloreable tengo un rellenable de color voy a copiarme este método y vamos a elegir las clases en las que lo metemos círculo como el aguacírculo que implemente también el rellenable de color vale movible coma simplemente se puede poner dos veces si lo probáis veréis que os canta el compilador lo que sí se puede es coma es lo que os decía triángulo que implementas movible coma reorientable coma rellenable de color todos los que quieras puedes implementar todos los interfaces que quieras esta es la otra gran diferencia de las clases y de los interfaces solo se puede heredar una pero se pueden implementar muchos todos los que quieras es como la vida misma vale tú tienes un objeto además los seres humanos somos muy de esto tú ves cualquier cosa incluso a las personas tú ves a una persona la conoces 5 minutos y como empiezas este tío es antipático es trabajador no se puede confiar en él y no sé cuál que son eso etiquetas de comportamiento que le has puesto a esa persona interfaces que está implementando o sea puedes haber equivocado obviamente nos equivocamos mucho pero veis que hacemos eso pues es lo mismo lo que estamos haciendo aquí con nuestros objetos les etiquetamos nuestro objeto puede hacer esto y esto y esto y esto pero no puede hacer ni esto ni esto ni esto vale vale pues implemento entonces el relleno de color lo voy a necesitar para ser relleno de color public llaves o implemento el código de este método ¿qué necesidad o surge aquí? ¿qué set hago? ¿dónde meto el color? es importante que que hay una discusión que cuando estéis empezando a aprender es importante ¿vale chicos? ¿guardo esto o solo lo utilizo porque me lo pasan? ¿no? el dibujar ventana por ejemplo el dibujar recibe una ventana tú dibujas te pasan la ventana dibujas el vector el círculo lo que sea y no lo estás guardando ¿por qué? porque no lo vas a necesitar más cuando vuelvas a dibujarte te volverán a pasar la ventana ¿pasa lo mismo aquí con el color de relleno? ¿solo lo voy a necesitar en este método? ¿dónde vas voy a necesitar el color de relleno? ¿alguna de mujeres estáis pensando llamo a dibujar? pero no es esto lo que hay que hacer ¿no? lo podríamos hacer ¿eh? pero ¿va a funcionar bien el programa si aquí llamamos a dibujar? ¿veis que estamos mezclando cosas? el método set color de relleno no tiene que dibujar tiene que cambiar el color de relleno para que cuando se dibuje se dibuje con ese color ¿cuándo se dibuje? ¿cuándo se dibuje? ¿cuándo se dibuje con ese color? atributo creamos un atributo nuevo ¿pero veis el porqué? ¿no? si aquí tienes que dibujar que no está mal la idea en principio pero claro ¿cuándo te va a dibujar el círculo con el color de relleno que le toque? justo en el momento lo que llamas es el color relleno pero si luego muchas veces por segundo vuelves a dibujar todo ese círculo se va a volver a dibujar sin relleno ¿lo veis? porque el comportamiento de dibujado no es este este es el comportamiento de cambiar el color de dibujado pues lo que hacemos en este método tiene que afectar a otros y cuando entre métodos se tienen que pasar cosas necesitamos atributos esto es lo que se llama estado ¿qué es el estado de un objeto? la información que un objeto guarda que le sirve para el mañana que le sirve para el después si necesitas solo algo ahora no necesitas estado eso en informática se utiliza mucho los browsers las webs en principio se dicen que son stateless sin estado ¿por qué? porque el browser no tiene información previa entra en una url y coge lo que hay obviamente luego los servidores guardan cosas el estado los servidores guardan tu correo electrónico te identificas y entonces saben que tienes preferencias castellano o te han metido una cookie y con la cookie pasa no sé qué pero si no fuera por las cookies ni por la memoria que tienen de ti si tienes un navegador anónimo pues no hay estado ¿qué es pasa en un navegador anónimo? que vuelves a entrar a una web y tienes que volver a hacer lo mismo que hiciste la primera vez bueno pues eso es lo que nos pasaría aquí si no guardamos el color de relleno que cada vez tendríamos que volver a dibujarlo sabiendo fuera cuál es el color de relleno o sea tendríamos que guardarlo en el programa principal y no es que no se pueda hacer pero fijaos lo que liamos el programa principal fijaos lo que liamos esto si hay que memorizar todos los colores de relleno que ha sido cambiando y de qué objetos son espera que el círculo 5 tenía color de relleno azul y el círculo 3 tenía color de relleno verde porque cuando vuelva a dibujar todos no los dibujes tal cual espera que a este dibújalo azul y a este dibújalo verde ¿lo veis? pues se puede hacer así sí pero no merece la pena tenemos objetos precisamente para esto para que cada objeto pueda guardar su estado cuando nos sea útil pues ahora nos va a ser útil porque en cuanto cambiamos el color de relleno de un objeto un círculo queremos que a partir de este momento ese círculo se dibuje de otra forma se dibuje relleno ¿sí? entonces necesitamos un atributo obviamente si lo llamo igual voy a necesitar el disk y obviamente lo tengo que añadir pues igual que añadí el radio voy arriba protecti color color de relleno estoy añadiendo al estado estoy añadiendo la información del círculo su radio y su color de relleno obviamente está heredando en la clase gráfico su color de borde y su x y su y ¿sí? si todo gráfico fuera rellenable pues podríamos añadir el color de relleno aquí y todos lo heredan como todo gráfico no es rellenable solo lo añadimos en aquellos gráficos que implementen el interfaz rellenable esto mismo lo tendré que hacer en rectángulo ¿vale? y fijaos que claro aquí por una parte he añadido el atributo para cambiar el estado y el cambio de estado que me obliga a modificar algunos de los métodos este en particular he añadido una información al círculo que obliga que el dibujado ahora tenga que ser redefinido ¿lo veis? porque un círculo ya no se dibuja igual si tiene color de relleno que si no lo tiene por defecto el color de relleno ¿qué es? nul porque cuando define un atributo que no se inicializa en ningún lado se inicializa por defecto a nul es como si lo pusiera pues que sería igual a nul claro fijaos que el constructor no lo está inicializando aquí os podríais plantear ¿podríamos inicializar siempre el color de relleno? hombre pues podríamos ¿pero de qué color lo inicializas? blanco bueno podrías poner color relleno igual a color.wide o puedes no inicializarlo suponer que es nulo y dibujar círculos vacíos si es nulo y círculos rellenos si no es nulo y eso es lo que yo haría si me decís como lo haría yo pues yo es lo que haría en el dibujado diferenciar el dibujado cuando tienes relleno y cuando no lo tienes como con un if que os diga que la herencia vale para quitar ifs no significa que los ifs vayan a desaparecer de nuestras vidas ¿vale? como estáis viendo no os preocupéis no tenemos ese peligro las condicionales van a seguir siendo muy necesarias pero vamos a utilizar menos si hacemos herencia que si no lo hacemos pues dibujo el círculo sin relleno cuando color de relleno es nul y lo dibujo con relleno cuando color de relleno es nul y aquí nos podríamos guiar mucho salvo que lo tengamos ya hecho obviamente si no tuvierais una rutina de dibujado de círculo con color interior pues tenemos que buscar una manera seguro se nos ocurra alguna dibujamos muchos círculos pequeñitos desde radio 1 radio 2 radio 3 y vamos llenando de círculos la pantalla hasta que llegamos al radio ¿vale? pero no hace falta porque si os fijáis en las sobrecargas el método de dibujo a círculo Antoni ya pensó en eso cuando os pasó la clase ventana gráfica y tiene 3 sobrecargas una tiene solo x y radio grosor otra que es la que estamos utilizando tiene x y radio grosor y color y otra que no hemos utilizado hasta ahora tiene radio grosor color y color de relleno entonces ¿qué hacemos? hacemos la misma llamada pero con un parámetro más voy a copiarla y al final le ponemos el color de relleno por lo importante que se hace ese control del nul porque obviamente si el relleno es nul no tengo que llamar al color de relleno pero si relleno no es nul pues entonces le llamo al color de relleno de la misma forma si hubiera la posibilidad de que un círculo no tuviera color pues aquí tendríais que hacer un if si color es nul no dibujo nada por ejemplo o lo dibujo blanco o sea hay que decidir cada clase que atributos pueden estar en nulo y en función de eso que haces cuando los atributos están en nulo y esto también tiene que ver con los constructores chicos acuerde que os decía que no tienes por qué pasar todos los atributos en los constructores en esta clase tal y como lo he definido está bien que no pasemos el color de relleno en el constructor ¿por qué? porque por defecto es nulo y hay un comportamiento sensato que es cuando no hay color de relleno dibujo un círculo sin relleno o sea una circunferencia ¿lo veis? sin embargo no tiene mucho sentido que no tengas color normal ni para pintar la circunferencia por eso tiene sentido que en el constructor si haya un parámetro color o sea obligo a que todo círculo tenga un color igual que obligo a que todo círculo tenga una x y una y incluso cuando veamos excepciones podríamos lanzar una excepción un error si alguien intenta inicializar un círculo con color anulo pero no tenemos por qué lanzar un error si alguien intenta dibujar un círculo con color de relleno anulo porque está bien un círculo con color de relleno anulo es una circunferencia y se dibuja una circunferencia un color de relleno no anulo es un círculo normal con color diferente en la circunferencia que en el relleno que por cierto también podríais haber decidido que el color de relleno pudiera ser el mismo que el del borde ¿vale? pero ya que lo hacemos con dos colores pues vamos a jugar con dos colores distintos y yo creo que ya está todo ¿no? vamos a probarlo venga va nuestro rectángulo nuestro círculo selecciona el círculo control R vamos a ponerle un moradito es control R control C voy a ganar si es control C o control R vale pues no está funcionando vamos a ver por qué vale es porque no está funcionando de hecho os acordáis que he hecho copiar y pegar claro entonces me falta algo aquí ¿no? estoy haciendo lo mismo he hecho copiar y pegar control C y control R eso todavía no está funcionando o sea está funcionando igual porque he hecho lo mismo ¿qué tengo que cambiar aquí? para que ahora cambie el relleno y no el color de dibujado claro y puedo hacer tal cual set color relleno ¿y? me alegra tú sí pero el compilador te dice no ¿por qué? me dice ¿no el compilador? ¿GraphSale tiene color de relleno? nos va a pasar mucho cuando hagamos interinferencia de interfaces o sea implementación de interfaces o herencia de clases abstractas ¿vale? acordaros de la caja tengo a este círculo en una caja etiquetada como gráfico y a no no a todo gráfico se le puede cambiar el color de relleno luego si al círculo le digo cámbiate el color de relleno me va a decir ni tu tía yo no me cambio el color de relleno porque yo estoy en una caja gráfico o sea estoy etiquetado como gráfico entonces le tengo que cambiar de caja tengo que cambiar las agafas con las que miro al círculo y le dice espera espera círculo que te cojo y te meto en una caja que ponga rellenable y ahora sí vale vale soy un rellenable claro que cambio el color de relleno encantado de hecho también podría poner una caja que pusiera círculo pero entonces solo me vendría para los círculos y no quiero que solo los círculos sean rellenables lo veis no luego de nuevo aquí en lugar de castear a círculo casteo a rellenable fijaos que aquí entonces que sería interesante rellenaba el color o sea cambiaba el color cuando nada era nul vale pero además ahora voy a obligar a que nada sea nul y el gráfico seleccionado sea rellenable lo veis o sea añado el instance of y añado el cache porque como os he dicho ya varias veces siempre se hacen un instance of y un cache de forma encadenada para hacer el cache tengo que hacer un instance of de hecho voy a intentarlo sin instance of para ver como se va a ocupar voy a hacerlo sin instance of vale como he dicho rellenable hago un cache de grafsel y ahora que le he cambiado de caja ya si que puede hacer rc excepto lo rellenable vale funciona entonces nos ha dicho el instance of nos ha engañado para que vamos a hacer instance of que venga está bien o sea siempre criticarme todo lo que digo yo es susceptible de ser criticado y se aprende mucho criticando al prócer en primer lugar bueno a los padres en primer lugar y a los profes en segundo vale yo como soy padre y profe sé que me critican por varios sitios distintos bien selecciono el círculo voy a hacer control R ahora si rojo ecuala Antony nos has engañado esto funciona pero que pasa si selecciono el rectángulo si hago control R y observan el error creo que no nos había pasado antes class class excepción y donde me ha dado ah justo donde no he hecho un instance of he intentado sacar de la caja el rectángulo y le he dicho hay rectángulo ven aquí sal de esta caja que te etiqueta como un gráfico y entra en esta caja que te etiqueta como un rellenable de color y que me ha dicho Java si si sacale la caja pero en esta caja no cabe es lo que decíamos de las frutas no puedes mezclar peras con manzanas bueno si la caja es de frutas si pero si la caja es de peras no si la caja es de peras cojo una manzana y la intento meter el cliente dice que no me compra ¿no? o el proveedor dice que no me vende o tengo que cerrar el negocio porque viene la inspección de sanidad y me dice que estoy vendiendo peras por manzanas eso es lo que está pasando aquí el inspector de sanidad me ha cerrado el negocio me ha dicho ¿eh? ¿cómo que un rectángulo es un rellenable de color? hablemos de esto que yo sepa no luego no por eso el instance of va siempre a la vez un poco antes del caso ¿cómo arreglo esto? antes del caso hacer el instance of de hecho igual que os he dicho antes aquí he puesto solo un if con todo pero podéis hacer if separados porque ya desde el principio si el gráfico seleccionado que tienes no es rellenable de color ¿para qué vas a andar pidiendo un color? si no se le va a poder rellenar ¿no? luego directamente podríamos hacer el activo voy a separarlo ya que me he comentado o sea obviamente así funcionaría pero creo que sería más lógico hacer aquí mismo ¿qué es lo que quiere hacer desde el programa principal? rellenar ¿cuándo lo voy a poder hacer? solo si el gráfico seleccionado es una instancia de rellenable de color o sea si cumple la especificación de este superpad vale pues mejor ponerlo así y es más aquí para evitar problemas con el null la condición de null siempre antes en ese mismo if obviamente la puedo mirar la luz estoy separando el if que tenía en un sitio en dos distintos y veis que esto es mejor ¿no? solo cuando tengas un gráfico seleccionado y además ese gráfico sea rellenable entonces te digo elige el color de relleno y si me metes un color de relleno que no es nulo entonces lo cambio ¿no? ¿no? tenemos la bomba esto nos está creciendo entre las manos y vamos a tener todo un proyecto de la asignatura de la programación 2 a este paso vectores por aquí vectores por allá círculos rectángulos clic control R ni me sale el color porque no es rellenable clic control R me sale el color porque es rellenable cambio el color y se cambia el color y veis que aunque añada otras cosas el color del círculo se sigue manteniendo ¿por qué? porque el círculo tiene un atributo adicional que está guardando su propio color de relleno el estado del círculo guarda todo la X la Y el color de fondo y el color de borde y cada círculo obviamente podrá tener el suyo si hago otro círculo y lo coloreo de otra forma selecciono control R este va de azul le cambio también el color normal lo selecciono control C y yo que sea amarillo cada círculo tiene su color normal su color de borde y cada círculo tiene su color de fondo su X y su Y su estado está guay ¿no? hemos creado un editor de gráficos aquí en cuatro clases todo de aquí a un juego que vais a hacer mucho solo hay unos poquitos pasos preguntas venga bueno por cierto acabar para esto el rectángulo pero básicamente es lo mismo que el círculo aquí casi podéis hasta copiar y pegar porque es añadir un atributo de color de relleno añadir el método implementar el interfaz y cambiar el dibujado y de lo mismo que en el círculo en el rectángulo hay un dibujar red con un color y hay un dibujar red con dos colores entonces llamar a uno o a otro en función del color de relleno ¿se entiende? se ve un poco la potencia me gusta hacer esto de las interfaces y los abstractos sé que sé que cuesta porque hay como que tener varias clases en mente pero es que de verdad es muy difícil entender ¿para qué vale una interfaz con un código solo de tres clases o de cuatro líneas? ¿para qué? para nada una interfaz merece la pena cuando empiezas a tener esto por eso os he dicho que en vuestros proyectos os preocupéis de la herencia de los interfaces pues bueno en algunos saldrán y en otros no no os preocupéis porque si tenéis una herencia solo con dos clases muchas veces no os van a salir interfaces y os van a salir interfaces que son de juguete pero que no van a valer para nada lo veis ¿no? igual que os he dicho antes si solo el círculo es coloreable ¿para qué quiero una interfaz coloreable? pues aquí el círculo se colore y ya está o sea esto empieza a ser interesante cuando tienes varias clases y algunas sí y algunas no unas tienen este comportamiento otras tienen este otro una pregunta para acabar gracias chicos